hola qué tal queridos atascados y bienvenidos una vez más a audio testa yo soy dj pingüino mix y pues bueno en esta ocasión nos encontramos en un unboxing me acaban de traer unos productos unos paquetes y pues vamos a pasar a hacer el desempaquetado de los artículos vamos a empezar con este que es chico todos vienen de china así es que probablemente sé qué son porque yo los pedí estos son unos estuchitos para cables y audífonos pedí uno en color morado y el otro en color rojo este súper cookies tan chidos muy tranquilos ellos y vamos a pasar este me imagino que debe ser de una de mis tías no sé por qué pero siento porque yo como también le pido cosas a ella entonces vamos a hacerle un pequeño hito por aquí y si efectivamente porque estos son unos unos guantecitos para limpiar aquí se los voy a mostrar lo voy a sacar de su paquete pedí varios porque me encargo varios y pues bueno eso básicamente te lo pones en la manita y con esto ya puedes empezar a sacudir o inclusive para el carro es muy bueno es una muy buena telita ok para sacudir teclados para su equipo carro para cualquier cosita y pues bueno deben de venir varios varios y en varios colores porque si fue como se pidieron todo esto son trapitos para sacudir vamos a pasarnos de aquel lado donde no nos estorben y vamos a ver que más tenemos por acá esto si no tengo idea que sea me imagino que es pero no creo que sea eso no sé en verdad si sea eso o es otra cosa y si es lo que pensaba son unos audífonos que compré ok un pequeño mensaje son unos audífonos que compré para que encontré de oferta y me los compré para ver que tal está la calidad y de ser que estén buenos voy a empezar a traerlos para acá vamos a pasar esto para allá tenemos aquí otro producto raro vamos a ver qué es vamos a averiguar qué demonios son varios paquetes los que tenemos en total te llevamos tres paquetitos abiertos y tenemos este cuatro paquetes más todavía por abiertos vamos a ver qué es lo que nos han traído dirán por ahí los reyes magos no no es cierto ok esto ya sé que es ok para los que no sepan también me dedico a instalar estéreos para carro y son unos ganchitos para poder sacar las zapatas y poder sacarlas los componentes de los carros que sea más fácil sacarlos vienen a 100 diferentes tamañitos y evitas cargarte cualquier cualquier cosa entonces está genial vamos a pasar la basura para allá y estos me supongo que han de ser unos si esto se ha de ser de mi tía también son unos vestidos bueno tía ya viste ya llegaron sus vestidos y tengo un paquete súper enorme que me imagino también ha de ser para mi tía y si no si no estoy equivocado no estoy equivocado es su chamarrita encargo una pequeña chamarra y pues la sacaría pero es para mi tía realmente entonces vamos a abrir este este audífono para ver más o menos cómo es la calidad de los mismos se ven de buena calidad de hecho y justamente hoy por la mañana me preguntaba dónde están estos audífonos porque bueno básicamente me la paso pegado a internet y me gusta saber dónde están las cosas que voy pidiendo no digo tengo varios pedidos varios productivos más por ahí que probablemente vaya a ser otros unboxings o sea que no se van a salvar de estarme viendo la cara y estar viendo las cosas que voy comprando no ok y lo mejor de todo es que oh son de muy buena calidad me sorprende ah lo mejor es esto de aquí esto fue otra de las razones por las cuales me convencí de comprar estos audífonos ok tenemos que traer unas gomitas de repuesto para cada tipo de oído no todos los oídos son iguales ok se ve el cable de buena calidad la verdad ahorita vamos a pasar a probarlos esto es para enredar los audífonos y ya trae su pequeño estuchito de plástico resistente ok vamos a pasar a testearlos como dirían vamos a conectarlos al celular y vamos a poner algo a ver que encontramos por aquí del segmento de de rolas hechas porque bueno tengo aquí varias varias rolillas que estoy haciendo que estoy en mente por terminar de hacer y está están buenos aquí voy a pasar a a ver alguna de las canciones que ya tengo hechas para ver que suenen bien y se ven de muy buena calidad la verdad vamos a picarle la funda porque luego no entran bien bien vamos a picarle la funda la funda la funda que tiene que me sorprende mucho como reduce muy bien el ruido externo y la verdad pues los voy a empezar a traer y están a muy buen precio la verdad tienen muy muy buena calidad y pues bueno esto ha sido ahora si que todo lo que ha llegado por esta por esta semanita bueno más bien que ha llegado el cuter cuter el cuter cuter ya se echó a perder ya se rompió y pues voy a empezar a ver los demás productos que vienen en camino y estas maletitas también te pueden servir para poner tu cargador para cuando sales de viaje pones aquí el cubito de carga y tu cablecito y super muy bueno es muy 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 buena opción para no andar perdiendo los cables sobre todo los cargadores ya sabes que luego sales de viaje y ay se me olvidó el cargador ay ya perdí el cargador entonces puedes tener un cargador en un kit así y sin voluntas digo puedes andar por la vida bueno ha sido todo yo soy DJ Pingüino Mix ya saben que si les gusta el video denle like no cuesta nada es totalmente gratis y si tienen alguna recomendación o quieren contactarnos directamente pueden hacerlo aquí abajo en la caja de descripciones dejo mi correo electrónico dejo el correo de bueno la página oficial de Auditesta en Facebook nos pueden seguir también por ahí síganos aquí en nuestro canal de YouTube yo soy DJ Pingüino Mix y nos vemos en la próxima hasta la próxima chaquetos